Muy bien, ahora vamos a responder esta pregunta, ¿sí? Bien, antes de hablar, mencionarles que esta pregunta pertenece al capítulo 6 de Jung Gein, ¿ok? Bien, los glicolípidos, ¿sí? Son pertenecientes a qué? A la membrana, ¿no? La membrana plasmática. Ahora, estos glicolípidos, ¿sí? Se denomina así, ¿por qué? Glico te está diciendo, perdón, hidratos de carbono, hidratos de carbono más que más lípidos, ¿no? Es prácticamente eso. Glicolípidos son hidratos de carbono más lípidos, ¿sí? Ahora, es también importante mencionar que los glicolípidos, uno de los más abundantes de estos glicolípidos son los denominados glico, ¿por qué? Porque estamos hablando de glicolípidos, los glicoesfingolípidos, ¿sí? Estos glicoesfingolípidos son los más abundantes de este tipo de glicolípidos, los más, los más abundantes, ¿sí? Y está compuesto por seis, vamos a dibujar aquí, por seis átomos de carbono, aquí tenemos el carbono, ¿sí? Por eso esto lo denominamos incluso exosa. Tenemos como ejemplo, vamos a mencionar a lo que va a ser, vale decir, lo que son la glucosa, la manosa, la fucosa y la galactosa, galactosa, ¿sí? Galactosa. Todos estos tienen esta estructura, ¿no? Seis átomos de carbono, ¿sí? Bien. Entonces, acuérdense, los glicolípidos son hidratos de carbono más lípidos, los más abundantes son los glicoesfingolípidos, ¿sí? Los más abundantes. Además, que estos tienen una estructura de seis átomos de carbono, ¿no? Seis átomos. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis átomos de carbono. También denominado como exosa, exosa, ¿no? Tenemos como ejemplo por la glucosa, la manosa, la fucosa, fucosa y la galactosa. Ahora, la pregunta dice así. En la primera te dice, los glicoesfingos, aquí era esfingo, sí, los glicoesfingolípidos, van a decir estos, los glicoesfingolípidos, son compuestos de cinco átomos. Falso, ¿no? Aquí hemos dicho que son de seis. La respuesta está mal. Si uno ya está mal, pues automáticamente la pregunta está mal. Pero continuemos para entender, ¿sí? No está compuesto por, aquí era seis, seis átomos de carbono, como la galactosa. Esto está bien, ¿no? Porque hemos dicho, por ejemplo, era la galactosa. O podía poner ahí también la glucosa o la manosa o la glucosa, ¿no? Porque ellos están compuestos por seis átomos. Pero aquí inicialmente nos dice cinco, entonces la respuesta está mal, ¿no? Ahora, la segunda frase te dice, los glicolípidos, para decir estos en forma general, los glicohidratos de carbono más lípidos más abundantes de las células eucariotas son los glicoesfingolípidos, sí, ¿no? Los más abundantes, sí. Y cuando hablamos de célula eucariotas, pues célula que tiene su núcleo, ¿no? Su núcleo. Y realmente en las células vegetales, en las células animales, las más complejas, el más común es los glicoesfingolípidos, ¿no? Y ya habíamos mencionado acá que eran incluso los más abundantes, ¿no? Muy bien. Entonces, esto estaría bien. Por tanto, la respuesta, como es de dos letras, dos párrafos, dos frases, perdón, la respuesta sería ¿qué? B, ¿no? ¿Por qué? Porque la segunda pregunta está correcta. Pero la primera está mal, ¿no? Entonces la segunda pregunta es correcta. Ok.